¡Suscríbete! 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 Tenga la puerta abierta la alegría para la casa Por una canción que salía de un coche En una oscura noche como el mar azul En la calle de E, en las tres esquinas Cantaba el Sabina, quién sabe Jesús Te recortaría mientras paseaba Que no tiene la playa, lo que hay Lo que ayer tenía, lo que hay La paito, la arena y el corazoncito de la madalena Pongo, de frente, le pasa que tenga la puerta abierta la alegría para la casa Pongo, de frente, le pasa que tenga la puerta abierta la alegría para la casa A bien, nunca a bien, a bien Flores de papel, déjame un ramito No puse colores que tenga llenado Y en esas flores Pero eso no ha de pasar, no ha de pasar Que no, no, no confiaré No hay otra vez, otra vez a la una Y en esas flores que es llovite lamonthla Ay, otra vez, otra vez sería que la melodía lo puso a volar Te recordaría mientras paseaba que no tiene la playa Lo que hay, lo que hay, lo que hay, lo que hay La baitulare, la lectura, su chido, la magdalena Debe, bombo, debe, 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 pasa que tenga la puerta abierta La media de tu casa, debe, bombo, debe, debe, debe Abre la ventana que avive la mañana al cuarto y la cocina Aire, 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 pasa Aire, aire fresco, aire nuevo a la casa Aire, aire, pasa, pasa que tenga la puerta abierta la alegría pa' la casa Aire, bombo, debe, 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 pasa que tenga la puerta abierta la alegría a la casa ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!